Hoy día ya es nuestra última sesión, estamos viendo el tema correspondiente a técnicas en habilidades intrapersonales. Bien, las habilidades intrapersonales es uno de los temas importantes que nosotros debemos de considerar al momento de plantear las maneras de trabajo que tenemos con los adolescentes, con los niños, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste estas habilidades intrapersonales, ¿listo? Bien, a ver, cuando nosotros hablamos de dichas habilidades ya sea intrapersonales y también las interpersonales. Intra es hacia uno mismo, ¿bien? Inter es hacia otros. Implica comprender el concepto de inteligencia emocional, ¿bien? Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué saben acerca del concepto o qué creen que es inteligencia emocional? ¿A qué hará referencia la inteligencia emocional? ¿A qué? ¿Cómo podríamos definir el concepto de inteligencia emocional? La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprenderlas, gestionarlas, y no solo de nosotros, sino también de los demás, ¿bien? Además de ello, ¿qué son las habilidades para poder motivarnos a nosotros mismos, para poder enfrentar los desafíos de la vida, las frustraciones, controlar los impulsos, regular nuestros propios estados de ánimos, y también empatizar con los demás, ¿no? Empatizar en cuanto a las emociones del otro. Y ahora, ¿será importante ello? Sí. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros, como personas, somos seres sociales. Es decir, si bien nos puede gustar nuestra soledad, nuestra compañía, también vamos a tener que entablar relaciones con otras personas, ¿sí? Ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, en la universidad, con los vecinos, con los amigos, etc. ¿Bien? Entonces, hablamos de competencias emocionales, competencias personales y también sociales, que integra parte de lo que es la persona, ¿bien? Y que, por lo tanto, esta inteligencia emocional va a permitir que el niño, que el adolescente se pueda ajustar a estas demandas del contexto en el cual él o ella va a ir creciendo. Bien, entonces, podemos ver la importancia que tiene este tipo de competencias al momento de poder trabajar con los pequeños, ¿bien? A ver, espérenme un momentito, chicos. Ok. Bien. Entonces, tenemos dos tipos de inteligencia, ¿bien? La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal es esta capacidad que yo tengo para poder conocer las características internas propias. Es decir, tengo la capacidad de poder identificar, ¿sí? Mis emociones. Entonces, denominar las emociones, gestionar, canalizar, expresar las emociones a través de un autoanálisis, ¿bien? Entonces, siempre cuando nosotros estemos trabajando con los adolescentes, con los niños, tratemos de invitarlos a realizar estas prácticas de modo que pueda potenciar su inteligencia intrapersonal. Bien, por otro lado, tenemos la inteligencia interpersonal, que es esta comprensión y entendimiento de los demás, de su estado de ánimo, de sus acciones, de sus intenciones, motivaciones e intereses de otras personas. Quizás no lo compartimos, probablemente, pero las respetamos, ¿sí? Entonces, ambas inteligencias, tanto la intrapersonal como la interpersonal, son fundamentales al momento de trabajar en las sesiones con los niños y con los adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les indicaba, son competencias que les va a permitir ajustarse a las demandas del contexto en el cual estos van a ir creciendo. ¿Bien? A ver, la inteligencia intrapersonal hace referencia a este conocimiento introspectivo de uno mismo. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes en el chat pueden poner sí o no? ¿Ya? ¿Quiénes de ustedes se toman cinco minutitos de todo el tiempo, de las 24 horas que tenemos? Se toman cinco minutitos para poder saber o realizar este autoanálisis, introspección, reflexión de uno mismo, de cómo me siento, cuáles han sido mis pensamientos predominantes, cómo han sido mis comportamientos en el día de hoy. ¿Sí? ¿Se toman estos cinco minutos? Al menos unos cinco minutos para llevar a cabo esta introspección, o no. Ok, Norma, sí, nos comenta. Lorena, también. ¿Sí? Bien. Este hábito, de modo que les va a permitir tener esa conciencia de su pensamiento, de sus emociones, de sus comportamientos. Además de ello, empatizar con los otros. Es decir, que el niño pueda ser capaz de decir, creo que mi compañero está triste. Entonces voy donde mi compañero, donde mi compañera y le preguntan, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Puedo estar contigo? ¿Quieres jugar? Etcétera. Es una forma de empatizar con el otro. ¿Bien? Ahora, las personas con una inteligencia interpersonal desarrollada tienden y tienen sobre todo este hábito de llevar a cabo la reflexión sobre sus experiencias, sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. ¿Bien? ¿Qué emociones han predominado durante el día? Miedo, ansiedad, tristeza, alegría, enojo. ¿Bien? ¿Cuáles son mis pensamientos? Puedo reconocer esos pensamientos de quizás hoy día mi diálogo interior estaba muy negativo o mi diálogo interior estaba positivo. ¿Bien? Además de conocer mis habilidades, conocer mis oportunidades de mejora. ¿Bien? Y comprenderlos. No juzgarme, sino por el contrario, tener un diálogo interno comprensivo. Que sea mi amigo, que me motive, que me sume, no que me reste. ¿Bien? No que me desmotive, que me juzgue. ¿Bien? Entonces, de esta manera vamos a ir desarrollando una inteligencia intrapersonal. Ahora, ¿ustedes creen que las personas ya nacen con esta inteligencia intrapersonal? ¿Será así? ¿Que las personas? Ok. Nacen con esta inteligencia emocional o esta habilidad también, ¿no? Este intrapersonal, la que estamos viendo ahora. Ok, Lorena nos dice que sí. Bien. Si bien es cierto, sabemos que la personalidad está compuesto por el temperamento, que es estos rasgos genéticos que nosotros heredamos de los demás. Bueno, no de los demás, perdón. De los familiares de los padres, ¿bien? Esa herencia genética que nosotros heredamos, ¿listo? Y el carácter que vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo a través de las distintas experiencias en la niñez, adolescencia y también en la juventud. Bien. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de habilidad, estamos hablando de un proceso psicológico que puede entrenarse. Es decir, no es que mi niño nace con una baja inteligencia intrapersonal o interpersonal. No. Sino que a través de la estimulación, a través del refuerzo que reciben de los educadores, de los padres, tutores, van a ir fomentando o una buena inteligencia emocional o una escasa inteligencia emocional. Bien. Bien. Entonces, aquí, sobre todo en la infancia, los padres tienen un rol importante, además de los educadores, ¿no? De esas personas que para el niño es importante, que los ve y los percibe como una figura de modelo para poder aprender. Bien. Bien. Entonces, estas habilidades se estructuran durante este periodo de vida, es decir, durante la infancia. Pero es en la adolescencia donde vamos a ir consolidando dichas habilidades. Bien. Por lo tanto, el modelo que nosotros le damos a nuestros hijos es importante. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo una buena inteligencia emocional, no voy a poder enseñarle a mi niño o a mi niña. Por ejemplo, si yo le digo, Juancito, gritar está mal, pero me ve discutiendo, alzando la voz, gritando con su papá. Bien. Bien. Si yo le digo, Juancito, este, mentir está mal, pero después le digo, Juancito, dile que no estoy. Lo invitamos a mentir. Bien. Entonces, mis palabras tienen que coincidir también con mis acciones. Si yo le digo a mi niño a, es porque yo también estoy realizando la acción a. ¿Sí? Entonces, siempre tengamos cuidado con ello, porque si no vamos a generar cierta incoherencia en la educación que le damos a nuestros niños. Bien. En cuanto a la adolescencia, nosotros tenemos que tratar dentro de lo posible en nuestras sesiones trabajar lo siguiente. Habilidades, tanto para poder comprender, para regular y expresar las emociones. Porque recordemos, incluso en las sesiones anteriores, habíamos conversado de que muchas veces la sociedad, incluso también los padres, tienden a, quizás por ahí, desarrollar esta idea de qué emociones sí debe sentir, qué emociones no, ¿no? Qué emociones sí puede expresar y qué emociones no puede expresar. Entonces, nosotros, a través de la psicoeducación a los padres, a los adolescentes y la intervención que realizamos en esta población, vamos a guiarlos para que puedan comprender, para que puedan gestionar y expresar sus emociones de una manera más saludable. Bien. Asimismo, también debemos de trabajar la toma de decisiones. Bien. Bajo las condiciones de los padres, claro. Por ejemplo, el niño. El niño no puede decidir si va a ir al mall o va a ir al campo. No. ¿Por qué? Porque aún depende del papá o de la mamá o del doctor. Pero sí puede decidir, por ejemplo, qué ropa se puede poner. Y a veces, muchas de las mamitas que vienen a consultar, pero no sé, pero yo quiero ponerle esto y él no quiere. Y él quiere ponerse tales prendas, pero no combinan o no me gustan. Bien. Pero tratemos de que el niño, en este caso, pueda decidir qué ropa ponerse y qué no. Por más que no combine, por más que no le guste a la mamá o al papá. ¿Por qué? Porque ella es una conducta que está siendo autónoma en su vestimenta. Incluso había una adolescente de una colega que justamente estábamos discutiendo en algunos casitos. Y esta colega me comentaba que uno de sus pacientes siempre le preguntaba a la mamá. Mamá, ¿qué me pongo? ¿Esto o esto? Y si me pongo este mejor o este, ¿tú qué dices? ¿No? O cuando iban a comprar al mall, ¿no? A las tiendas. ¿Qué me compro? Y la mamá decidía. ¿Por qué? Porque desde pequeña no le permitió tomar esta decisión. Que no es una decisión grave, que no es una decisión que va a impactar o va a repercutir en la salud físico-emocional del niño o del adolescente. Son decisiones pequeñas bajo la autoridad de la mamá o del papá. ¿Bien? Entonces, de la misma forma, trabajemos la toma de decisiones con prevención de consecuencias negativas. ¿Bien? Ahora, también la resolución de conflictos. Recordemos que muchos niños y también muchos adolescentes, quizás porque no se le enseñó, no tienen estas gestiones para poder manejar o poder llevar a cabo una buena resolución de conflictos. Porque no tienen las estrategias, ¿no? Entonces, a través del control de impulsos, a través de la psicoeducación, a través del tiempo fuera y justamente lo que vimos en la sesión anterior, podemos poco a poco motivar al niño o al adolescente para poder llevar a cabo una buena resolución de conflictos. ¿Listo? Bien, entonces, son aspectos importantes, además del proyecto de vida, en el caso de los adolescentes, ¿no? ¿Cómo se visualiza de acá cinco años, tres años, dos años, ciertas metas en todas las áreas de vida? Tanto personal, académica, social, ¿cómo es que esta persona o este adolescente se visualiza en unos próximos años? ¿Bien? Vamos a ver un videíto acerca de la inteligencia emocional. Bien, a ver, un momentito, voy a compartir mi pantalla. Acá está. Yo soy padre de los hijos, cada uno diferente. He visto decir que el cociente intelectual solo influye en un 8%, aproximadamente, del éxito en la vida. Uno de mis maestros, el profesor Howard Garner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia. Y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples. Y hay dos inteligencias, que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva. Y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en la otra persona, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sepa governar sus estados de ánimo, que un día se levanti sin ganes de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada de esa ira, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progresen la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progresen la vida. Pues estas dos inteligencias no existen en el test de cociente intelectual, como no existen otras, la inteligencia musical, la inteligencia, quien esté, psica, la naturista, el espiritual, no están. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida, en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante, lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así, porque si no fueran, no los vieras diferentes, los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser. Hemos caído en el tremendo error, y una persona de la que yo he aprendido mucho, es el Ken Robinson, lo marca mucho, como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada. Necesitamos múltiples perfiles, un pavo real no es ni mejor ni peor que un águila real. Entonces, cuando un hijo nota, siente que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro, su autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. Te voy a poner un ejemplo. El Reino Unido se hizo un estudio fascinante. Se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran, teóricamente, chicos, bastante más inteligentes que el resto, según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes objetivamente de acuerdo al test de cociente intelectual pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos teóricamente con menor inteligencia, según el test de cociente intelectual, pero que creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos, entre comillas, más inteligentes, al ver que no lo podían resolver y dar por hecho que la inteligencia no se expandía, abandonaron. Si no lo soy capaz de entenderlo, no hay nada que hacer. Me falta la inteligencia necesaria para hacer frente a este problema. Los otros chicos tampoco sabían, de hecho partían de un nivel inferior, pero querían que la inteligencia se expandía con el esfuerzo. Y siguieron, siguieron, siguieron y resolvieron los problemas matemáticas. Quedaron mejor. El componente emocional, el componente autoestima, el componente confianza en ellos y en sus posibilidades es absolutamente crucial. Ellos acabarán encontrando su camino, pero no encontrarán su camino si creen que no son capaces de encontrarlo. Bien, bien chicos, entonces hemos visto la importancia de la inteligencia emocional y cómo ésta puede repercutir en las acciones y en la toma de decisiones de los demás. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad, si somos papás, mamás, educadores, profesores, o tenemos contacto con los niños, con los adolescentes, siempre dentro de lo posible tratemos de fomentar una buena inteligencia emocional. Aunque la inteligencia emocional tiene varios componentes, sí. Quizás han leído el libro, a ver, creo que el nombre lo tengo aquí, el libro de Daniel Goleman de la inteligencia emocional. Es un buen libro, se llama así, La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Muy bueno, se los recomiendo para que ustedes también puedan comprender un poquito más acerca del tema y de la importancia que tiene sobre los niños y los adolescentes. ¿Ya? Listo. Ahora, pasamos a algunas técnicas de intervención en habilidades interpersonales. A ver, tenemos en este caso la siguiente instrucción. Le decimos al adolescente, cada vez que tú te enojes, te enfades, vas a tener que registrar esta tablita que ven en pantalla, indicando dónde estás, con quién, qué haces, qué hace la persona con la que te has enfadado y cómo te sientes, ¿no? Por ejemplo, situación, estaba con mi mamá y me dijo que no me compraría lo que ella ya me había prometido. ¿Ya? ¿Qué hice en ese momento? Bueno, grité, lloré y le dije que me mintió. Ok. ¿Qué hace el otro? En este caso la mamá. Mi mamá me dijo que me compraría después y se fue a trabajar. ¿Cómo me sentí en ese momento? Triste, enojado, frustrado, ¿sí? Dependiendo. Ok. ¿Para qué le va a permitir esto? Es decir, ¿cuál es la finalidad de este autorregistro? Uno, ser consciente de las emociones que está teniendo. ¿Pero qué tiene que ver ello con las habilidades intrapersonales? Muchísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que la habilidad intrapersonal es esta capacidad para yo poder identificar mis emociones que no todas las personas llevan a cabo. Incluso comienzan a decir, quizás por ahí se identifiquen con esta frase, ¿no? No sé, pero siento, no sé qué siento, pero no me siento triste, no me siento feliz, pero tengo algo que no sé cómo definir, ¿no? Entonces, a través de estos autorregistros vamos a ir incrementando o desarrollando en el niño, en el adolescente, que él o ella misma pueda identificar qué emociones está sintiendo en ese momento. Además de ello, las conductas, ¿sí? Quizás el adolescente no se va a tomar sus cinco minutos que habíamos hablado en el inicio, pero sí, a través de este autorregistro va a poder ser capaz de identificar sus conductas y sus emociones, ¿bien? Además que las situaciones, ¿no? Para él o para ella le va a resultar un poco más fácil, ya, identificar en qué o qué situaciones a él o a ella le molesta, ¿no? Y por lo tanto se siente enojado o triste. Listo. Por otro lado tenemos la construcción ABC, ¿sí? Este material que ven en pantalla, que está en un PDF, también ustedes lo van a tener, ¿ya? En el cual el adolescente va a tener que registrar la situación, va a registrar su pensamiento, su sentimiento, ¿bien? Y su conducta, de la misma manera, ¿bien? En este caso lo podemos trabajar también con los niños, sí. Con los niños, con los adolescentes, de modo que identifiquen la situación, el pensamiento, los sentimientos y las emociones. Ahora, una vez que ya identifica el propio niño o el adolescente ello, vamos a llevar a cabo la reestructuración cognitiva. ¿De qué manera? Si aparece el pensamiento, y aquí voy a escribir el pensamiento, por ejemplo, no soy capaz de sacar buena nota, ok. Súper idea, lo va a discutir. No es lógico pensar esto porque, es decir, no es lógico pensar que no puedo sacar buenas notas porque en las exámenes anteriores saqué, bueno, notas altas, ¿no? Por tal, 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 ¿bien? Entonces ya vamos un poco reestructurando. Después, no tengo pruebas de que esto me volverá a pasar porque, ¿bien? O cuántas veces me ha pasado algo mal. O cuántas veces me ha pasado que he sacado bajas notas. Si lo pongo en una balanza con más, con notas altas y con notas bajas, ¿cuál pesa más, no? Entonces ello también es parte de la reestructuración cognitiva. Después, no me ayuda pensar así porque, no sé, quizás porque me hace sentir mal, me hace sentir triste, siento desanimado, desanimada. Ya no quiero salir ni conversar ni siquiera con mi familia, ni con mis amigos, mis compañeros, etc. Entonces, de esta manera, al momento de escribir, ellos van a sentir, o mejor dicho, ser más conscientes de sus pensamientos a través de la construcción ABC y de la reestructuración. Es decir, que ellos van a decir, sí, pues, efectivamente no es cierto o no es verdad o al 100% no podríamos decir que es una verdad absoluta este pensamiento. Pasamos a la siguiente. Va a completar los pensamientos alternativos con la ayuda de superidea. Bien, entonces, en este caso, en vez de este pensamiento, ¿qué podría pensar? Sí, después de toda la reestructuración cognitiva que he realizado, quizás que sí puedo sacar buenas notas si me organizo mejor, ¿no? Por ejemplo. Lo que sentiría con este nuevo pensamiento. Satisfacción, tranquilidad. Lo que haría. ¿Qué voy a hacer con este nuevo pensamiento? Me voy a organizar con una agenda o con alguna aplicación, ya sea el Microsoft To Do, el Forrest, el Focus To Do, etcétera, de modo que estas aplicaciones o una agenda física me va a ayudar a llevar a cabo una buena gestión de mi tiempo, ¿no? Por lo tanto, estudiaré de manera más ordenada. ¿Listo? O quizás por aquí, en el adolescente, la técnica de Pomodoro que le puede funcionar. Bien, entonces, ya estamos llevando a cabo la reestructuración cognitiva de los pensamientos y siempre tratemos de terminar con pensamientos alternativos. Que estos pensamientos alternativos sean saludables, que sean equilibrados y funcionales. Bien. Por otro lado, aquí tenemos la ruta de pensamiento, en este caso, para los adolescentes. ¿Sí? Se van a dar cuenta que en la parte superior es casi lo mismo, pero ahí vamos con la diferencia. ¿Bien? Va a tener que registrar la situación. ¿Qué pasó? Sus pensamientos, sus sentimientos y su conducta. Pero en este caso, el mismo adolescente va a tener que calificar si esta conducta es positiva o fue negativa. Digamos que gritó a los compañeros, ¿sí? Tuvo una discusión en clase con los compañeros porque, no sé, se comenzaron a reír de él o X o Y o X. Bien. ¿Esta conducta, consideras que fue una buena o mala conducta? Ah, una mala conducta. Ok. Y donde dice soluciones, el adolescente va a tener que plasmar qué otras estrategias, qué otros comportamientos saludables hubiera llevado a cabo. ¿Sí? Quizás hacer mi tiempo fuera, conversar con la profesora, ¿no? Ya dependiendo de la situación. Ahora, si, por ejemplo, el adolescente tiene algún tipo de dificultad para llevar a cabo la solución, nosotros vamos guiando. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaría si el adolescente hace una conducta positiva buena y marca bien? Listo. De la misma manera. Va a tener que plantear otras alternativas. Claro, eso está correcto, ¿sí? Pero va a plantear otras. Quizás no tres, quizás una o dos. ¿Bien? Ahora, ¿esto por qué? Porque recordemos que la resolución de problemas también es parte de la competencia o una de las competencias fundamentales para la vida. ¿Listo? Entonces, a través de estas soluciones, el paciente ya tiene alternativas, tiene un abanico de posibles estrategias para poder enfrentar una situación. Puede ser de que de acá a unas semanas nuevamente pase por una situación parecida. O sea, no igual, quizás parecida. ¿Bien? Entonces, como ya se trabajó en sesión, aquí el adolescente va a decir, sí, pues, ¿no? Ya yo he visto ello con mi psicoterapeuta, entonces puedo tener esta opción para poder trabajar, ¿no? O mejor dicho, para poder aplicar, ¿bien? Entonces, no solo tiene esta, la que ha realizado, sino que también ya comienza a tener otras alternativas de soluciones. ¿Bien? A ver, chicos, hasta aquí. ¿Todo claro o hay alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro o hay alguna duda, alguna consulta? Igual, ¿bien? Lo escriben en el chat para poder resolver. Pasamos entonces a la siguiente. Ok, aquí también vamos a dar alternativas, ¿sí? Cuando el adolescente se siente frustrado. Entonces, esto lo realizamos en la sesión junto con él. ¿Bien? Igual también se les dejan las tareitas para que vayamos consolidando el aprendizaje. Entonces, ¿en qué consiste esto? Va a tener que plasmar una situación que él sabe que quizás por ahí pueda sentir el enojo o el frustración. Entonces, donde dice aquí, frustrado, actuaría así. ¿Cómo él o ella actuaría si está, si estaría, ¿no? En un caso hipotético, frustrado. ¿Bien? Y lo registra. Una posible solución positiva ante este comportamiento. Cuando el adolescente se siente frustrado, ¿eh? ¿Y qué necesito? Es decir, ¿qué necesito para llevar a cabo esta posible solución? ¿Sí? Por ejemplo, iba a salir al cine con mis amigos, pero mi mamá me castigó, ¿sí? En el último momento, mi mamá me castigó. Frustrado, actuaría de la siguiente manera. Golpearía la puerta y le gritaría a mi mamá. Posible solución. Me haría mi tiempo fuera y después conversaría con ella porque ya me había dado permiso, ¿no? Dependía. Bien, ¿qué necesitas para que tú lleves a cabo esta solución? Bueno, quizás necesito un espacio, necesito ser consciente, no sé, necesito ya sea recursos materiales, recursos humanos, ¿bien? O recursos propios, ¿no? Que él o ella posee. ¿Listo? Entonces, aquí estamos previniendo respuestas negativas, conductas agresivas, sobre todo cuando el adolescente se siente frustrado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los chicos no tienen este control de los impulsos ante este tipo de emoción, ¿no? Hace unas semanas yo estaba trabajando con un joven de 18 años, ¿bien? Este jovencito vino con una resolución, ¿bien? Que había sido denunciado como agresor, agresor físico y verbal, ¿no? 18 años, jovencito, trabajamos control de impulsos, trabajamos la frustración, resolución de problemas, habilidades para la vida, inteligencia emocional, gestión de emociones, manejo del estrés, la psicoeducación acerca de la violencia y todo ello. ¿Por qué? Porque es muy posible que tenga problemas de control, de impulsos, ¿no? Y, bueno, estaba con este tipo de ya de problemas legales, muy jovencito, con este tipo de situaciones que estaba enfrentando, ¿no? Claro, detrás de había, pues, también, ¿no? Una familia disfuncional y todo ello, y bueno. Entonces, ese tipo de herramientas le va a permitir al adolescente tener posibles soluciones, ¿sí? No se va a quedar solo con la estrategia que él o ella posee, ¿bien? A ver, por otro lado, recordemos que la inteligencia intrapersonal es la identificación de las emociones, ¿cierto? Entonces, aquí podemos llevar a cabo un registro, ya sea del niño o del adolescente, ¿para qué? Para que ellos puedan identificar sus situaciones, sus emociones predominantes, ¿bien? Por ejemplo, digamos que el día lunes yo sentí alegría. En un nivel del 0 al 10 sentí un nivel 9, por ejemplo. Ok. El martes sentí miedo en un nivel 8, ¿bien? El miércoles sentí quizás también miedo en un nivel 7. El jueves tristeza en un nivel 2. Entonces, de esta manera, ellos van a poder identificar el nivel de su estado emocional de su día a día. Puede ser que el lunes no solo sentí alegría, sino que también hubo un momento en el que sentí, no sé, vergüenza y miedo, ¿no? Podemos registrarlo también. Y después ya nosotros vamos preguntando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué te sentiste alegre? ¿Cuáles fueron tus pensamientos predominantes? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron las otras personas? Etcép. Bien. Recuerden que la sesión anterior les comentaba acerca del monstruo de colores. Bien. Podemos trabajar, en el caso de los niños, con el calendario de emociones. ¿Por qué? Porque el monstruito habla de las emociones básicas, ¿no? La alegría, el miedo, la tristeza, la rabia, la calma y el amor, ¿no? Entonces, son emociones que todos, incluso todos, absolutamente todos hemos sentido, ¿no? Entonces, aquí el niño solo va a tener que pintar. Por ejemplo, el día lunes yo me sentí alegre. La alegría es de color amarillo, ¿eh? Entonces, lo pinto. El día martes sentí tristeza. Obvio. Lo pinto. Pero también sentí cólera, ¿no? Enojo. También lo pinto. Bien. Entonces, de esta manera, igual, le estamos invitando a desarrollar el hábito de que el niño puede identificar sus emociones. Considerando que es importante para la inteligencia intrapersonal, ¿bien? En este caso, tenemos los registros para los padres. En el cual, ellos van a tener que plasmar la situación, las emociones que sintió, qué hizo el niño, cómo actuaron los padres, cómo se calmó, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó? Juan, es decir, su niño, sacó mala nota en el examen. ¿Qué emociones sintió? ¿Quién? El padre. Bien. Cólera, tristeza. ¿Qué hizo el niño? Lloró y pidió disculpas. ¿Cómo actuaron los padres? Le suspendí el uso de televisión y le gritamos, ¿bien? ¿Y cómo se calmó? ¿Quién? El papá. Al día siguiente, ya no me sentía enojado. Bien. Entonces, quiero que, por favor, observen lo siguiente. Y ustedes mismos se van a dar cuenta. Ok, el niño lloró y pidió disculpas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sacó una mala nota, ¿bien? ¿Qué habrá sentido el niño? Tristeza, vergüenza, culpa, ¿sí? Emociones un tanto desagradables, ¿no? Pero quiero que observen ello. Esto. ¿Cómo actuaron los padres? Bien. Y cómo el papá o la mamá gestionó sus emociones. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice de esta forma de actuar de los padres, en este caso en particular? Pueden escribir en el chat para poder leer sus comentarios. ¿Qué les dice de esta forma de actuar? A ver qué les dice a ustedes. Chicos, si es que viene un paciente a su consulta y registran el papá o la mamá a ellos, ¿no? La conducta. Gracias. 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 hacer un castigo negativo ok carmen bien bueno a mí como psicóloga me dice uno que el papá no tiene buena estrategia para abordar la situación porque porque claro ya le suspende el uso del celular que le está quitando cierto un estímulo agradable a la norma pues pregunta primero qué pasa con el niño tratar de llegar al niño así es lo que lo que deberíamos hacer en este caso no pero en este en este casito en particular el papá le suspende el uso del celular y sobre todo esto no que le grita que le está presentando un estímulo adverso cierto es decir el grito aunque bien como gestiona sus emociones el papá que recordemos y que lo hemos dicho chicos en las primeras diapositivas aquí que tanto los padres como los educadores cumplen un rol de modelo si si yo le digo a mi niño no grites porque está mal y me ve gritando hay una incongruencia entonces como gestión en este caso el papá sus emociones nada mil al día siguiente ya no se siente enojado se fue a su cama se durmió y al día siguiente pues la emoción se fue probablemente no tenga una buena gestión de emociones entonces como le está enseñando al niño a gestionar sus emociones ese es punto número 2 punto número 1 no no tiene buena estrategias y punto número de conductas y punto número 2 la gestión de emociones posiblemente sea escasa por lo tanto el modelo que está recibiendo el niño también es escaso punto número 3 aquí el niño llora y pide que disculpas ok bien eso fue la conducta que tuvo el niño y aquí el papá no se está tomando el tiempo quizás porque no es consciente sí pero no se está tomando el tiempo para poder pensar en cómo se siente su niño porque ojo aquí hay dos estímulos adversos uno la nota la que es baja y dos el grito no de que está recibiendo el papá o de la mamá son dos estímulos adversos que está enfrentando el niño y solo porque porque el papá se fue entonces aquí el papito no se está dando cuenta que cómo se sentirá el niño quizás no se puso a pensar en que el niño dentro del cuarto de su habitación esté triste llorando quizás por ahí se esté lastimando los pensamientos que él puede ir desarrollando si es que no sacó buena nota entonces no voy a ser amado por mi papá tengo que sacar buena nota para ser aceptado tengo que sacar buena nota para ser inteligente si me dejó entender entonces son dos estímulos negativos que está enfrentando el niño y lamentablemente solo mientras que el papá claro va se acuesta duerme al día siguiente todo normal como si no hubiera pasado nada y no se aborda quizás la situación esto mientras que el niño en la noche probablemente durante este tiempo previo ha tenido mucha en muchos síntomas ya sea o muchas respuestas emocionales cognitivas y estas también comportamentales bien entonces este auto registro para mí me es funcional porque me ayuda mucho a poder conocer a los papás no y también explicarles de una manera asertiva claro no cómo están siendo sus conductas y cómo vamos a ir modificando las para qué para abordar las situaciones por ejemplo esa situación que puede suceder en un niño en un adolescente de la mejor manera no justo el miércoles no el viernes no ayer estaba hablando con un con un papá aunque ese papá también tiene bueno tiene tres tres niños pero vive con el mayor entonces él él es docente no y tiende a ser muy exigente muy estricto no entonces yo le pregunté si yo le en un caso hipotético no si yo le pregunto a su hijo cómo me escribes a tu papá qué piensa usted que él diría y él con una sonrisa no me contestó bueno creo que le diría que soy muy exigente que les aturo mucho su tiempo que no le doy el tiempo para que pueda descansar porque este jovencito adolescente estaba en talleres de bueno estaba en la universidad estaba en talleres de fútbol en talleres de natación en talleres de de básquetbol y además de tutorías y de refuerzos adicionales no entonces su tiempo era muy saturado muy ocupado y este este papá no a través de la conversación de las de las sesiones se dio cuenta de que esta conducta muy exigente no que ya era extremista estaba alejando a su hijo no por ejemplo me dijo me olvide mi hijo tenía sesión con mi colega no porque yo estoy llamando al papá y mi colega al hijo entonces tenía tenía sesión con mi colega y se durmió y lo llama el papá y le dice ha sido a el psicólogo a la psicóloga no papá dice me olvidé ve rápido porque ya tu cita se va se va a perder entonces él dice que el joven sale y se olvidan las llaves no y me dice el papá yo antes hubiera todo de la siguiente manera antes lo hubiera gritado en el teléfono diciéndole cómo es posible que te vas a olvidar las llaves que eres irresponsable no comenzar a juzgar de una manera negativa al papá al al hijo bien pero qué es lo que hizo no se tomó su tiempo para poder respirar para poder gestionar y lo que yo le recomendé fue primero escuche si primero escuche antes de que usted ataque no antes de que usted le diga y le recrimine porque se olvidó la llave o cualquier otra situación entonces en ese momento dice que el joven cuando el papá ya vino no ya pudo pudieron entrar a la a la casa el adolescente comenzó a darle todas las explicaciones posibles no de manera muy rápida que hay en el papá pues y comenzó a llorar porque se dio cuenta del impacto que estaba teniendo en su hijo no entonces el papá respira no hace sus respiraciones profundas las auto instrucciones un algo como lo que hemos visto en la sesión anterior algunas herramientas y lo comenzó a escuchar no y le dice ya yo tranquilo a cualquier persona le puede suceder no si trata de coordinar bien tus horarios para que no pierdas tus citas pero en cuanto a la llave no hay problema no dice que el joven se quedó pues muy bueno este manifestó un gesto de extrañez porque el papá no era así bien entonces este tipo de cambios que ha tenido el papá durante estas sesiones ha permitido que el adolescente se acerque más al papá porque sólo viven los dos la mamá vive en otro lado en otra en otra ciudad entonces a este cambio que ha tenido el papá gracias también a este autoregistro ha permitido que el adolescente tenga esta confianza y se apega un poquito emocionalmente al papá hasta incluso ya le contó que tiene su enamoradita aunque ya tiene con su pareja y que ya están varios meses y el papá nunca se dio cuenta y el jovencito tampoco le había dicho por temor bien entonces es importante así que yo les les recomiendo utilizar este autorregistro y poder ver esos aspectos que hemos previamente hemos revisado de listo vamos con esta partición a ver en el caso de los adolescentes podemos utilizar este ejercicio de recuerdas la última vez que por ejemplo recuerdas la última vez que estuviste enojado dónde estabas con quién estabas cuando fue y qué pasó a ver este tipo de ejercicio y sobre todo lo pueden utilizar para aquellos adolescentes que les resulta muy difícil identificar cuando están dejado cuando está triste cuando están contento avergonzado o cuando sentimos la culpa etcétera bien entonces para que poco a poco podamos introducir al adolescente a la introspección bien entonces es una herramienta de recuerdas la última vez que en el caso de los chicos que por ahí les resulta muy difícil identificar sus emociones por otro lado tenemos evaluar cómo perdemos el control aquí vamos a tener que describir dos ejemplos cuando perdemos el control si ejemplos recientes es decir que haya sucedido en la vida del del paciente no ejemplo por el número uno ejemplo número uno situación que sucedió si personas involucradas mamá papá pareja enamoradito enamoradita amigos lugar en casa en el colegio en el taller cómo perdiste el control es decir cómo se dio cuenta que ya había perdido el control no quizás ya a través de conductas agresivas como acabó esta situación bueno me castigaron no sé mi enamorada me terminó mis amigos ya no me hablan ok consecuencias positivas o negativas de esta situación listo entonces qué es lo que nosotros vamos a reforzar aquí esto las consecuencias de sus acciones es decir de la pérdida de control que el adolescente ha manifestado bien y después la podemos preguntar qué hubieras hecho no ahora mariana de ahora que hubiera hecho en ese momento no ah hubiera quizás conversado con con mi con mi amiguito con la amiguita no de manera más tranquila o con mi papá dependiendo del ejemplo que les ponga él el joven bien pero aquí siempre refuerzan las consecuencias sí porque porque a veces los chicos los adolescentes actúan sin pensar en qué podría suceder sí en las consecuencias de sus conductas entonces a través de este ejercicio ellos poco a poco van a ser conscientes y ya después no incluso me ha pasado que en adolescente antes de actuar piensa no será como que este es estos este tiempo fue entre comillas un para poder reflexionar sobre la situación y actuar no como por ejemplo el que vimos del semáforo emocional ya así entonces a él le funciona y ahora pues ya tienen conductas más adecuadas bien ahora algunas preguntas que también podemos llevar a cabo no por ejemplo qué situaciones te causan tristezas tristeza que en qué momentos tú te enojas no por ejemplo cuando mi hermana no sé no me hace caso cuando mi mamá y mi papá pelean en qué situaciones tú te sientes frustrada cuando me saco mala nota en qué situaciones tú sientes miedo y angustia cuando está oscuro cuando mis amigos quieren que veamos películas de terror etc en qué situaciones tú estás alegre cuando escucho las canciones de bts cuando me preparan mi comida favorita o cuando salgo con mi familia bien entonces también es importante llevar a cabo este tipo de preguntas no de modo que los adolescentes puedan recordar las situaciones en los cuales ellos han sentido las emociones correspondientes bien listo vamos a ver entonces a ver toma nota de tus pensamientos otra herramienta bien en qué consiste le decimos al joven cuando tú te sientes mal qué cosas o qué pensamientos surgen en tu mente entonces es posible que esos pensamientos te hagan sentir mal si si tú practicas puedes llevar a cabo el cambio de estos pensamientos a más positivos a creencias o respuestas cognitivas más funcionales más agradables entonces primero lo que va a tener que hacer el adolescente va a escribir un pensamiento que le haga sentir mal bien y después la emoción con ese pensamiento si por ejemplo nadie me quiere y nadie me compra qué emoción te hace sentir enojado tristeza enojo de tristeza no sé quizás este vergüenza culpa ok y ahora en la segunda opción aquí el adolescente va a tener que escribir un pensamiento que le haga sentir bien si por ejemplo mi mamá mi papá mi familia mis amigos cercanos me muestran que soy aceptado y amado cómo te hace sentir este pensamiento feliz no tranquilo alegre ok qué acciones puedes tomar en la primera situación qué puedes hacer con este pensamiento que puedes hacer con esta segunda situación qué resultados obtienes con la primera situación qué resultados obtienes con la segunda situación son resultados iguales o diferentes en todos los casos la mayoría les va a decir son diferentes entonces cuál te funciona mejor el primer pensamiento o el segundo el segundo bien esta actividad la actividad lo tiene que practicar de manera autónoma después de sesión toda actividad que nosotros practicamos en la sesión tratemos de que el adolescente lo practique fuera de la misma bien listo tenemos aquí la técnica parar es una técnica que es muy muy bonita también funciona mucho en ciertas situaciones en que consiste parar primero la p de para vamos a hacer una pausa de las actividades que estoy llevando a cabo dos atender a que a nuestro estado emocional como me siento me siento feliz me siento triste me siento ansiosa me siento frustrada enojada recuerda voy a recordar aquello que es importante para mí bueno para mí es importante quizás terminar esta actividad porque porque me voy a sentir satisfecho porque no se voy a tener mi nota aplica voy a atender las sensaciones si voy a aplicar las herramientas de respiración bien entonces hago mi respiración profunda que ya lo vimos no inhalo en cuatro retengo el aire en el vientre y exhalo en ocho no cuatro cuatro ocho entonces realizo mi respiración profunda tres veces quizás por ahí algunas auto instrucciones me puedo lavar la carita tomar agüita etcétera y después me voy a preguntar cómo me siento más tranquila si y recién regreso a la actividad en donde o la actividad que yo estaba previamente realizando sí esto es una herramienta que les va a permitir experimentar sus emociones darse un tiempo dentro de su rutina para poder atender sus emociones gestionarlas de manera adecuada y continuar con las actividades porque es muy distinto cuando un adolescente actúa o realiza sus tareas sus actividades de manera frustrada de que de manera más tranquila es diferente porque al final en la primera situación se frustran hasta que incluso la actividad no les resulta como ellos quieren y eso pues evidentemente va a alimentar la frustración bien en el caso de los niños podemos trabajar de esta forma quién soy no para que ellos puedan conocerse un poquito más llevar a cabo su introspección a través de este diagrama para que el niño pueda dibujar autorretrato aquí o podemos pegar una foto del niño o que él mismo se dibuje no yo particularmente hago que los niños se dibujen su nombre completo su cultura sus aficiones que le da mejor por ejemplo el fútbol su cumpleaños cuando es la familia puede dibujar la mamá el papá dependiendo de la familia hay quien admiro a mamá y después me siento orgulloso de sacar buena nota bien he vivido en dos casas no o en dos países o en dos ciudades mascota tengo mi perro que se llama no sé este no sé bueno el nombre del súper rico paso mi tiempo libre en el celular nunca he jugado no sé este básico bien el suceso más importante que lo dibuje quizás en su cumpleaños quizás cuando viajó a disney no dependiendo cualidades de una buena mamá de una buena persona de su maestra no o de la persona que él o ella admira bien recuerdo favorito bien y sus comida favorita música su revista su libro favorito deporte o equipo favorito programa de televisión su color película clase etcétera bien es un diagrama mejor dicho es una es una plantilla que les va a permitir conocerse un poquito más no dentro de todo lo que los niños puedan conocer pero de manera más puntual bien qué más aquí tenemos lo que me gusta de mí no tanto a nivel social qué me gusta a nivel social que puedo ser amigas fácilmente que me siento satisfecha con mis amigos perfecto ahora voy a ver un momentito cierto a nivel personal que es lo que me gusta bueno me gusta mi responsabilidad mi puntualidad inteligencia no todo lo que me gusta de mí a nivel familiar que me gusta que los domingos nos reunimos me gusta la unión el amor no sé la comunicación en mi familia qué es lo que más me gusta a nivel académico bueno me gusta que no sé me gustan las matemáticas las letras que soy buena para el lenguaje ya depende listo acá estamos abordando áreas importantes no área social área familiar personal y también área académica no que son fundamentales en el caso de los adolescentes igual lo podemos trabajar con los niños bien bueno ahora parte del autoconocimiento que vamos a trabajar con los pequeños es que ellos puedan comprender dentro de lo posible que es conocer no entonces cómo puedo conocerme a través de identificar mis gustos me gusta leer me gusta dibujar me gusta pintar me gustan los vegetales me gusta el helado me gustan las mascotas bien que no me gusta no me gusta el pollo no me gusta la carne no me gusta las matemáticas bien igual las cualidades soy alegre soy amoroso soy inteligente las habilidades soy bueno tocando tocando piano soy buena pintando soy buena nadando ¿sí? y el físico ¿no? como es mi físico podemos poner una un espejo en frente del pequeño o de la pequeña y se va describiendo ¿no? soy de no sé mi color de piel es blanco moreno mi cabello es ondulado largo o es corto alacio ¿listo? entonces son aspectos fundamentales del autoconocimiento sus gustos sus cualidades habilidades y su físico una vez que nosotros le explicamos ¿sí? de manera sencilla presentamos a Manuel le decimos te vamos a presentar a un amiguito ¿bien? Manuel tiene seis años le gusta bailar ¿a ti te gusta bailar? no, a mí no me gusta bailar ¿qué te gusta hacer? ah, yo prefiero pintar ok a Manuel le gusta mucho el helado ¿a ti? ¿te gusta el helado? sí ¿de qué sabor? no sé, de vainilla ok Manuel es amoroso ¿a ti te gusta ser amoroso? ¿o eres amoroso? sí, ¿con quién? con mamá con papá en este caso Manuel vive con papá y con mamá esto en cuanto a vivir con mamá y con papá siempre hay que tener un poquito de cuidado ¿por qué? porque hay niños que vienen a consulta y solo viven con mamá o solo viven con papá y es algo que a ellos les afecta si no hemos trabajado familia si no hemos trabajado la concientización de la familia por el niño entonces mejor no tocar por lo pronto ese tema ¿no? hasta que se lleve a cabo el trabajo ya estamos en la actividad ¿no? de mi físico en este caso el niño puede no sé si les expliqué pero les voy a quizás no recuerdo pero les voy a explicar otra vez ¿ya? esta es una hojita ¿bien? en el centro el niño se va a tener que dibujar a sí mismo como es su físico ¿no? si es niña si es niño su cabello su color de piel sus anteojos son y en la parte externa es decir alrededor de su dibujo va a tener que ok acá va a tener que dibujar lo que le gusta lo que no le gusta ¿no? sus cualidades sus habilidades y todo lo que previamente le hemos mencionado al menos ¿no? gustos cualidades habilidades y su físico que ya sea dibujo ¿bien? y después al igual que Manuel en este casito el niño se va a presentar ¿no? yo soy Mariano me gusta pintar me gusta leer me gusta nadar me gusta tocar piano etc. ¿bien? trabajar la autoestima también no recuerdo acá está este es un videíto muy bonito quizás por ahí algunos de ustedes ya lo han visualizado se trata de esta ovejita ¿no? de que todo su valor solo lo había puesto en su pelaje entonces un día van este y lo rapan ¿no? rapan y se siente triste ya no llora incluso se ve al en el reflejo del río y comienza a mostrar esta carita triste ¿no? incluso los demás se comenzaron a burlar etc. ¿bien? entonces lo visualizamos con el niño también lo he trabajado con los adolescentes ¿no? y que nos da su su punto de vista su reflexión ¿qué le dirías a esta ovejita? ¿no? para que se siente un poquito más tranquila ¿bien? y también podemos encontrar sus fichas ¿listo? por ejemplo ¿no? aquí ¿piensas que es importante ser guapo ser guapa ¿por qué? ¿qué cosas podrías decirle a esta ovejita que hace bien y que no necesariamente su valor esté o está en su pelaje ¿bien? ahora las cosas que tú haces bien es gracias a tu belleza interior o gracias a tu belleza exterior ¿por qué piensas que es así? ¿no? entonces vamos reforzando la autoestima en los niños ¿bien? en el caso de aquí yo puedo ¿bien? en este en este casito junto con el niño hacemos el siguiente diagrama ¿no? como para poder plantear ciertos objetivos que estén dentro de la edad del niño por ejemplo yo puedo tender mi cama yo puedo hacer mis tareas solo yo puedo doblar mi ropa cepillarme los dientes obedecer a mamá limpiar a mi mi cuarto ¿bien? o quizás no limpiar todo mi cuarto pero sí ordenar mis juguetes ¿no? o guardar mis juguetes dependiendo de la edad del niño ¿bien? entonces aquí vamos a tomar uno por uno ¿no? por ejemplo de todas estas cosas que tú me dices que puedes ¿con cuál quisieras comenzar? ah quiero comenzar con doblar mi ropa ¿bien? es el primer objetivo podemos combinarlo con la economía de fichas que lo vimos en las primeras sesiones ¿no? de modo que hacemos el seguimiento de sus caritas felices o caritas tristes en caso realice o no el en la actividad ¿no? en este caso doblar su ropa ¿bien? ahora hay otro que es el yo soy ¿no? acá ponen yo soy y ponemos yo soy inteligente yo soy capaz yo soy valiente yo soy especial igual le invitamos a la mamá o al papá que pueda supervisar en un inicio y que el niño se visualice ¿no? es decir en un espejo que se vea y comienza a decir todas estas frases positivas ¿no? del yo soy mi confianza ese es un videito acá tiene el link también de Elmo es muy bonito es corto y es habla acerca de la autoconfianza ¿no? tienen un recurso que yo se les recomiendo porque yo lo trabajo y me va muy bien con los niños ¿no? porque lo lo expone de manera muy explícita y también es ¿no? lo que puedo hacer son en este video ustedes pueden incluso poner pausa porque les pregunta ¿no? esta persona o este niño sabe lavarse la carita y tú ¿puedes lavarte la carita? ponemos pausa y el niño dice sí o no ¿bien? entonces también es una forma en que el niño se motiva a poder reconocer sus logros y también a poder reconocer aquello que aún le falta ¿no? y que a través de la técnica yo puedo lo vamos a lograr ¿listo? y eso pues evidentemente va a estar fomentando o reforzando la autoestima una vez que terminamos de visualizar ello una de las distintas herramientas que podemos utilizar es el arbolito ¿no? aquí en los frutos va a tener que dibujar o escribir todas las cosas que él puede hacer solo ¿no? puedo tener mi cama solo puedo lavarme mis dientes solo puedo cambiarme solo puedo no sé poner la mesa solo y aquí en las raíces aquello que le gustaría lograr que aún no lo puede hacer porque necesita aún la ayuda de la mamá pero que poco a poco vamos a llevar acá ¿sí? entonces eso también se trabaja a la par con el yo puedo y con la economía de fichas bien en el caso de los adolescentes ¿no? y de los eh claro de los adolescentes y los adolescentes podemos trabajar con este con este cuento que es un más que cuento es como una reflexión bien ¿en qué consiste? a los buscadores de tesoros y los recolectores de basura le decimos que hay dos tipos de personas en el mundo el primer tipo son aquellas personas que son denominados buscadores de tesoros que ellos ven en su día a día lo bueno lo positivo tanto de sí mismos como de las situaciones y de los demás entonces tratan de eh atesorar los momentos bonitos ¿no? y siempre viviendo con una actitud positiva ante cualquier situación ¿eh? el segundo tipo son los recolectores de basura que pasan su vida solo buscando lo negativo buscando eh los conflictos que ven la parte negativa tanto de sí mismo como de las situaciones y de las personas ¿no? entonces centran toda su energía todo su pensamiento en un en esta en estos aspectos que pues evidentemente son negativos y le decimos que los buscadores de tesoros tienen sus tesoros para siempre mientras que los recolectores de basura tienen las mismas cosas malas cada día entonces le decimos ah la decisión es tuya tú puedes decidir qué vas a recolectar quiere ser un buscador de tesoro o un recolector de basura y pues ahí el adolescente nos responde y le le invitamos a realizar la acción qué puedes hacer entonces desde ya para que seas un buscador de tesoro y no un recolector de basura bien listo a ver qué más quiero saber chicos sé que son varias herramientas he tratado de ponerlas las que por ahí nos pueden ayudar un poquito más pero quiero saber si es que hay alguna duda o por lo pronto todo está claro todo claro entonces bien otra herramienta es solucionar nuestros problemas ok Carmen en qué consiste primero vamos a externalizar el problema es muy distinto incluso quizás a ustedes también les ha ocurrido no es muy distinto el hecho de tener todos los pensamientos en nuestra mente al momento de hablar por ejemplo digamos yo tengo un conflicto un problema y lo pienso y sobrepienso y estoy dando vueltas a este a este pensamiento pero va a haber un punto en el que ya no puedo por qué porque estoy sobrepensando y eso me genera un malestar significativo no entonces decido comentarle no sé a mi terapeuta a mi mamá a mi papá a mi amigo mi pareja y pues les comento lo que yo estoy pensando no y siento que que el nivel de ansiedad se reduce un poquito no por qué porque estamos verbalizando estamos canalizando materializando nuestros pensamientos pasa lo mismo con externalizar el problema bien vamos a tener que identificarlo para poder plasmarlo en un mapa primero ponemos el nombre del problema por ejemplo este es el mapa del problema de de Camila de 14 años cuál es entonces el nombre de su problema que le cuesta hablar sí este es el problema que ella presenta que para ella lo identifica como un conflicto personal me cuesta hablar cómo le voy a poner o cómo lo voy a nombrar a dicho problema speak bien y hacemos el mapa este es el mapa del problema por ejemplo en qué situaciones tú siempre ganas en qué situaciones a veces tú ganas y en qué situaciones siempre gana el problema por ejemplo en qué situaciones siempre gana Camila puede hablar cuando está con amigas cuando está en el colegio y quizás cuando está con la familia a veces gana Camila cuando está con mamá cuando está con papá cuando está con los directores o cuando tiene miedo a ser criticado bien y siempre gana el problema en este caso gana speak cuando está con desconocidos bien cuando es el centro de atención cuando tiene que realizar exposiciones bien este es el mapa del problema ahora vamos a luchar contra este conflicto que está presentado bien y ganar el terreno entonces vamos a plantear y realizar la exposición poco a poco a través también de la reestructuración cognitiva siempre gano yo en qué situaciones yo voy a ganar sí o sí el problema a veces gano yo en qué situaciones yo soy consciente que aún este problema me puede ganar y en qué situaciones estoy consciente del problema por lo pronto a un 100% me está ganando bien pero lo importante aquí es que poco a poco de manera paulatina no este progresiva este terreno de siempre gano yo esté más grande que a comparación de este no que gana el problema también tenemos otro por ejemplo en un inicio vemos el conflicto como si fuera un monstruo no un monstruo que tiende a ser tedioso cosas que yo hago y que evidentemente no me están ayudando por ejemplo evitar evitar llevar a cabo la conversación no evitar salir de casa no y pues evidentemente yo me siento de esta manera no con miedo con tristeza preocupación angustia esto ahora vamos a replantear estas cosas que el paciente está haciendo por cosas que realmente le funcionen por lo tanto el problema se vuelva se vuelva de esta manera y el adolescente de esta manera como vemos en la pantalla vean entonces nosotros le ayudamos que cosas si puedes hacer que sean efectivas y vamos a ir aplicándolas progresivamente de modo que el paciente se va a ir dando cuenta que eso si le funciona si no le funciona entonces vamos con otra estrategia con otra alternativa a ver por aquí tenemos otro para el conflicto y solución bueno aquí podemos contarle una historia al niño al adolescente bien y que él o ella pueda identificar cuál fue el problema de la historia bien los tres pasos que él podría llevar a cabo para poder resolver el problema de la historia y cómo podría haberse resuelto el problema puede ser de una historia como también de algún ejemplo de sí mismo si quizás alguna experiencia que él haya él haya eh atravesado un conflicto y que no supo resolver en el momento pero a través de ello sí que evidentemente ya no están las emociones quizás desordenadas por decirlo de esta manera ya puede llevar a cabo una mejor solución de problemas o de conflictos bien listo y esta última eh herramienta sí habla sobre todo de cuando agrandamos el peligro agrandamos los pensamientos irracionales y achicamos nuestros recursos por ejemplo en el aspecto social me van a criticar yo estoy agrandando la situación y yo voy a achicar mis recursos me van a criticar porque soy aburrida sí aquí estoy achicando mis recursos sí por qué porque no estoy tomando en cuenta que quizás soy amable quizás tengo buenos temas de conversación quizás sí puedo ser eh reservada pero cuando tengo confianza puedo conversar un poquito mejor listo achico mis recursos y aquí agranda el problema y el adolescente va a tener que hacer lo mismo sí identificar y después va a tener que reestructurar es decir aquí agranda los recursos y achica los peligros o los problemas eh y le preguntamos cómo sería por ejemplo una mariana que sabe que es reservada pero tiene buenos temas de conversación y que por ahí el peligro es que eh la pueden criticar no ah bueno no le va no le va a dar importancia porque ya sabe y se conoce tiene buenos quizás por ahí buenas intenciones etcétera entonces ya poco a poco los invitamos a que ellos puedan tener esta esta conducta inversa este pensamiento inverso de agrandar los recursos y achicar los pensamientos irracionales o el peligro bien listo chicos nos quedan unos minutitos para poder visualizar este último video y quiero que por favor le presten atención sobre todo si es que por ahí son mamás o papás e incluso también si son eh eh psicoterapeutas no o cualquier tipo de de profesional para que lo puedan compartir porque es muy muy bueno bien entonces hacer el último videito que vemos en la sesión Gracias. A ver, ¿no se escucha? A ver, a ver, un momentito, voy a... Volver a compartir y me avisan, por favor, ya, si es que sí se logra escuchar o no. A ver... Mario Alonso Puig y quiero mandar un mensaje, fundamentalmente a los padres, que estáis en estos momentos de excepcional dificultad haciendo lo que podéis para mantener un clima en casa lo más adecuado, de tal manera que estos días se pasen de la mejor manera posible. Mirad, muchas veces los padres tenemos dentro como la necesidad de ser padres perfectos, de mostrarnos como seres invulnerables, seres que no tienen ninguna fragilidad, seres que pueden con todo. Y sabemos que esto es una ficción. Sabemos que esto es una ficción y es una ficción que nos puede costar cara y que puede evitar que aprovechemos una excepcional oportunidad como es la actual para que nuestros hijos aprendan algo de un valor incalculable. que es cómo hacer frente a situaciones críticas con verdadera confianza. Si yo como padre encierro mi mundo emocional, lo intento esconder detrás de una armadura para que mis hijos no puedan captar nada de mi sentir, de mi miedo, de mi miedo no solo ante la enfermedad, sino ante la pérdida económica, de mi confusión ante la incertidumbre, en realidad lo que estoy transmitiendo es esconder las emociones es lo adecuado, mostrarlas no lo es. Sin embargo, hoy sabemos, ha habido montones de estudios en este sentido, que es fundamental que las emociones fluyan, que puedas mostrar sin ningún tipo de inquietud tu miedo, tu sensación, como no, de inseguridad. Esto es humano. Y estás dando permiso a tus hijos, tal vez no ahora que son pequeñitos o adolescentes, pero cuando sean más mayores, de poder ellos también mostrar su vulnerabilidad y su fragilidad. Yo sé que hemos aprendido a ocultar esto y, como os comentaba, se paga un precio muy elevado. Las emociones tienen que fluir y cuando las tenemos encerradas, estancadas, originan muchos problemas. Ahora, sentir miedo y sentir inquietud y confusión no implica quedarse atrapados por el miedo, por la inquietud y por la inseguridad. Quiere decir ser capaces, a pesar de esas emociones, de sacar a flote algo que está dentro de nosotros y que es nuestro poder personal, nuestra capacidad de transformar esas situaciones. Si nuestros hijos ven, por una parte, que nosotros no compartimos nuestro sentir y, por tanto, ellos, su propio sentir no pueden conectarlo con nada porque no se les está ofreciendo la posibilidad de conectar con un sentir similar al suyo. Si nosotros, frente a la tensión que guardamos dentro, que no compartimos, empezamos a volvernos irritables, a volvernos huidizos o a bloquearnos, esa será la lección que nuestros hijos aprenderán. Les podemos soltar un speech maravilloso sobre cómo hacer frente a las crisis, pero al final, los seres humanos no nos quedamos con lo que nos dicen, nos quedamos con lo que vemos. ¿Qué ocasión tan excepcional, tan única para que tus hijos puedan ver dos dimensiones de tu persona que no son para nada una contradicción, sino que muestran nuestra humanidad más profunda? Por un lado, la fragilidad y la vulnerabilidad. Sí, tengo esta fragilidad. Claro que tengo este miedo. Claro que siento esta confusión. Y por otro lado, nuestra fortaleza. Pero mira lo que yo puedo hacer a pesar de mi miedo. Mira lo que puedo hacer a pesar de mi confusión. Yo busco razones para mantenerme contento. Busco razones para interesarme por cómo estás tú, por cómo te puedo ayudar a ti. Cuando el ser humano toma verdadera consciencia de sus dos dimensiones, la fragilidad y la extraordinaria fortaleza, entonces la vida toma otra dimensión. No dejemos pasar esta oportunidad. Bien. Bueno, también les acabo de compartir el link para que lo puedan visualizar. Y lo puedan compartir porque es una reflexión muy bonita, ¿no? Y es muy, muy real la fragilidad humana que tenemos, que es parte natural de nosotros, pero también esa fortaleza, ¿no? Y eso transmitirlo a los hijos, a los niños, a los adolescentes, que la vida no es fácil, que sí hay momentos bonitos, pero que también hay momentos en los que va a requerir de nuestra fortaleza, ¿no? Y bueno, con ello ya terminamos nuestro curso de terapia cognitiva conductual en niños y adolescentes. Quiero agradecerles a todos los presentes que han podido estar aquí en la sesión, ¿bien? Y también durante todas las sesiones correspondientes. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy para servirlos, para poder orientarlos. Si necesitan también recursos, también estoy dispuesta a proporcionarles, ¿bien? Cuídense mucho, que tengan una bonita noche. Por otro lado, también los animo, ¿bien? A que puedan adquirir su certificado, que es una forma de avalar los conocimientos que hemos estado adquiriendo durante estas seis sesiones. Muchas gracias, cuídense mucho y quizás nos estamos viendo en una próxima, en un próximo curso.